La duda es una situación preocupante, ¿no, Cintia? Pero estamos aquí con un especialista en los estudios, estamos con el doctor Enrique Chau, quien es cirujano plástico, para que él nos ayude a entender un poco más este tema. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. A ver, la pregunta directa, ¿no? ¿Estos dentistas están autorizados para poder hacer este tipo de intervenciones? De ninguna forma. Realmente, de ninguna forma. O sea, solamente el único profesional especialista dentro de la medicina quien puede hacer los procedimientos invasivos, sea en la papada, sea en el abdomen, es el cirujano plástico. Es el único. Ahora, hay muchos dentistas conversando incluso con algunos conocidos que nos dicen, no, es que mi dentista me ha dicho que lleva un curso en Brasil y que puede realizar esta reducción de papada porque se trata del tema del rostro, de pómulos, de papada, de este afinamiento. Que con ese curso, con esa certificación, sí podría ejecutar este intervención. Perdón, doctor, y Cintia, que se llama armonización orofacial. Esa, ajá. ¿Es cierto o no, doctor? Uno, esa es la informalidad dentro de esa profesión, pero de ningún modo está permitido ni autorizado por el Colegio Médico del Perú. ¿Cuáles son los riesgos? Porque ahí en el informe también se dice que, se ve, perdón, que el dentista le dice a esta paciente, pero no hay ningún riesgo porque no hay ninguna vena que puede complicar como la vena cabe, en fin. Usted explíquelo, por favor. Es tremendo el riesgo que ellos, que los pacientes corren, porque desde que estamos viendo que ni siquiera es una sala de operaciones, rompes toda la cadena de esterilidad que puede haber, no protege al paciente, además, ante una eventualidad, como ya hemos visto, nada los defiende. Y estos profesionales que se deben dedicar a la cavidad oral, como su profesión lo dice, no tienen nada que hacer sobre procedimientos estéticos fuera de ella. Ahora, muchos, incluso en el informe de Juliana, también se revela que le dicen a la paciente, la paciente le dice, y no necesito este riesgo quirúrgico que se necesita para todas las intervenciones, y le dice, no, para nada, porque tú estás saludable. Eres una mujer joven, no pasa nada de eso. Todo procedimiento quirúrgico, y quiero enfatizar, todo procedimiento quirúrgico debe pasar por los exámenes de sangre. Así sea una reducción de papada, algo que tiene anestesia local, todo necesita. Todo necesita, porque nosotros, utilizamos adrenalina, silocaína, y qué pasa si este paciente es alérgico, qué pasa si este paciente, pues tiene algún problema cardíaco, de que normalmente no lo perciba. Puede hacer un paro cardiorrespiratorio en ese consultorio que le están haciendo. Que no tiene ningún equipamiento, ni nada. Ninguno. Es increíble cómo puede haber tanta informalidad. Y eso, doctor, por la informalidad que hay, porque estos tratamientos se ofrecen, como lo digo, con certificación, hay videos incluso en YouTube, donde ofrecen este tipo de intervenciones. Cuénteles a los televidentes, qué tipo de complicaciones pueden surgir en medio de esta intervención que le dicen, es algo simple, porque solo es la papada. Primero, lo que ustedes estaban mencionando, este tipo de cursos totalmente informales, los encuentras por Instagram, y te dicen que son diplomados a distancia. O sea, lo puedes hacer tú, o lo puede hacer cualquier persona, a distancia sin tener ninguna profesión. O sea, no es necesario haber estudiado, ni siquiera... Así es de informal. ¿Esta matología? Nada. 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 Tengo pacientes que acabo de venir de una emergencia, que producto de una cosmiatra, que le ha hecho un procedimiento aparecido en el consultorio, en el abdomen, y tiene toda la piel muerta, muerta, y la paciente puede tener riesgo de muerte. Entonces, por favor, infecciones, complicaciones como sangrado, el cuello está lleno de arterias, venas, nervios, que pueden tener daños irreversibles. Doctor, vamos a reiterar este vibe, donde precisamente se muestra la informalidad, y la frescura, ¿no? De este dentista, cuando habla con su paciente. Vamos a escuchar. Es como si le ofrecieron a Caries la curación. Miren lo que dice ahí. ¿Verdad? ¿Qué se hace? Ya. Se pone la especie acá un poquito, y ahí este, con el misturín, ingresa así, recostadito, ingresa la cánula, y está la grasita, no me dan su opción, por una mano. Siempre tengo que pasar bien mi tratamiento. ¿Y si pasa algo, doctor? Ya, ¿se pasa algo me denuncia? ¿Y si me muero? No, cuando se hace... Ahí está, ¿no? Le está explicando incluso cómo realiza el tratamiento con la cánula, al escucharlo, ¿qué reacción le genera? Ya tratar con ese tipo de profesional, te das cuenta, pues, que no tiene ni la seriedad, ni el expertismo. Llamemos, llamemos, hagamos un llamado a las personas que nos ven, que lo difundan. O sea, porque no vamos a poder controlar tanta informalidad, pero sí a la gente que nos ve y que nos escucha, a que no haga esto, y a que a la gente que escucha, que quiera hacer este procedimiento, pues, que no lo haga. Que revise al profesional de la salud en la página del colegio médico, y además, dentro de esa página, tiene que estar registrado como especialista en cirugía plástica. Correcto. O sea, un cirujano plástico, nada más puede hacer este tipo de intervención. Solamente puede hacer este tipo de procedimiento. No, un dentista sí haya llevado este curso de armonización. Lo puedes llevar tú o cualquier otra persona que le dé clic en el Instagram. Claro, porque le comentamos esto, porque se lo contamos, obviamente, a unas personas. Oye, vamos a abordar este tema, y nos dijeron, oye, pero eso sí es básico, o sea, sí lo pueden hacer, porque mi dentista me ha dicho que ha llevado el curso en Brasil y que lo han certificado. Y hay dentistas que dan esa explicación, o sea, esa sustentación en internet, también en sus redes sociales. Eso es muy importante, y quiero enfatizarlo. A ver. Ellos se sustentan y dicen, tengo el certificado de Brasil que hice, de Argentina. No, no, no. Los certificados tienen que estar acreditados por la SUNEDU, tienen que estar acreditados por el Colegio Médico, y todos esos certificados pueden entrar de donde sea, pero si no tienen una acreditación por una entidad nacional, no valen. Entonces, que no se dejen engañar, por favor, los televidentes. Y otra también lección que nos está dejando aquí el doctor, es que todo procedimiento necesita un riesgo quirúrgico. No es que porque la ven bien de salud, porque la ven delgada, porque la ven, no. O jovencita. O jovencita, como le dijo este médico, no lo requiere. ¿Cierto, doctor? ¿Cuántas muertes vemos todos los días por este tipo de sucesos y por confiarse? Bien, doctor. Doctor Chau, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y por estas recomendaciones que sin duda son muy importantes. Pero seguimos con información.